El día de ayer la Secretaría de Salud Federal dice que la COVID ya está bajando, que ya son varias semanas que va a la baja. Señaló la Secretaría de Salud a nivel federal que por quinta semana consecutiva la pandemia de COVID-19 continuó a la baja al pasar de 3.011 casos confirmados en promedio por día en la semana epidemiológica 4, que comprende del 22 al 28 de enero a 1.771 en la 5 del 29 de enero al 4 de febrero. A ver, vamos a ver, 3.011 casos contra 1.771, pues sí bajo más de la mitad. Ahí están las gráficas que da a conocer la Secretaría de Salud que asegura pues que ya va bajando la enfermedad. Sin embargo, dice que en temporada invernal aumenta el riesgo de infecciones respiratorias como precisamente la COVID-19, la influenza y el virus sincicial respiratorio, mejor conocido como VSR, por lo que es indispensable mantener las medidas básicas de prevención. Bueno, pues ya va bajando, asegura la Secretaría de Salud Federal.